¡Suscríbete! Ustedes vean, habilitar Scheme, activan esta opción y le ponen en cambiar Scheme El archivo que tienen que tener tiene que estar en PNG Vuestro archivo, vuestra imagen, como quieran decirlo Bueno, yo lo tengo guardado por aquí, muy oculto En Public Pictures, Sample Pictures, y aquí está Yo tengo Scheme, la primera voy a usar, el MaxP Y le dan clic y ya tienen automáticamente vuestra Scheme Lo único que tendrían que hacer sería probar si es que les da Porque a veces en algunas partes como que no da Le ponen aquí, opciones, Tier Person Y como ven, aquí está mi Scheme Toda molona y como la de siempre Así es que bueno, eso fue todo el tutorial Espero que les haya gustado Denle like, suscribanse Y nos vemos en próximos tutoriales por Minecraft Pokédition ¡Adiós!